Seguimos en punto de partida, estamos con la diputada Inés Bertero, referente del Partido Socialista dentro del Frente Progresista, Cívico y Social. Inés, gracias por recibirnos. Charlábamos recién fuera de cámaras sobre esta iniciativa política, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, respecto a este reglamento laxo de actuación policial de la Policía Federal y la intención de trasladarlo a las provincias. ¿Cuál es la reflexión sobre este tema? Bueno, sí, esto realmente ha causado preocupación. En el día de ayer nuestro gobernador públicamente declaró que en la provincia de Santa Fe no se avanzaría con la aplicación de este protocolo que en principio es para la actuación de las fuerzas federales para que en caso de que los métodos persuasivos o en el caso de fuga habilita al personal policial para usar el uso de las armas de fuego. La verdad que sí, preocupante desde el punto de vista de la legislación, del cuadre normativo que tenemos nosotros. La verdad que no era una necesidad o una demanda, si bien hay una demanda en la sociedad de bajar los niveles del delito, nosotros no creemos que el uso de las armas de fuego en estas circunstancias, donde sabemos que sin existir estabilitación expresa hay muchos casos de gatillo fácil y de situaciones como este caso que ocurrió de un policía del caso Chocobar. Sí, sí, puntualmente. Bueno, esto es legalizar esta cuestión porque si bien va a la justicia, se judicializa, bueno, pero ya es una vida humana que, bueno, habilitar al disparo o, bueno, generar... Hay varios cuestionamientos, Inés, de juristas, de distintos sectores políticos. Se habla desde el punto de vista científico que la estadística marca que una legislación pro gatillo fácil no ha causado un mejoramiento o una disminución de las tasas de delitos en distintos países. Eso por un lado. Y por otro lado, este reglamento se contrapondría con el propio Código Penal. Así es. Sí, sí, no, esto está claro. Además, mire, hace pocos días, la semana pasada, veníamos de evaluar un programa de políticas públicas en materia social como es el Plan Abre acá en la provincia de Santa Fe, que realmente cuando uno habla de inseguridad muchas veces o de situaciones que, porque hay que conocer también las estadísticas, porque sí, en qué circunstancias se dan estas muertes muchas veces, y también, bueno, que hay muchos reclamos. Vamos a un ejemplo diario, por ejemplo, lo que nosotros denominamos los trapitos, los cuidacoches. Bueno, yo sí, muchas veces me ha tocado debatir, discutir con personas conocidas, porque, bueno, cobran determinada cosa, imponen. Sí, esto, nadie está acorde en habilitar esto, y yo creo que desde los gobiernos locales se trata de encauzarlo, de buscarle salidas laborales, de tener registro, en fin, de tener cámaras de biovigilancia para también poder controlar esto, tener un control sobre. Pero la verdad que de ahí a llevar a una política represiva en el sentido del encierro, liso y llano, porque más o menos la demanda es, bueno, son muchas veces personas jóvenes que, bueno, hay que buscarle una oportunidad laboral, para eso justamente es que estos programas sociales, estas políticas públicas que, como el Plan Abre, ya después de cuatro años, que se viene aplicando en 66 barrios, tanto de la ciudad de Santa Fe, como de Rosario, Pérez, Villa Gobernador Galvez, y que lo controla, lo supervisa el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica de Buenos Aires, bueno, que estuvo la persona Salvia, que es el que lleva adelante este control. Bueno, como ya algunas estadísticas en este plan, que implica un acompañamiento a muchos sectores marginales que no tienen posibilidades o han abandonado el estudio, sobre todo jóvenes, tienen la posibilidad de volver a estudiar, no tienen una capacitación laboral o una salida, bueno, se busca oportunidades con pequeños programas, capacitaciones que le permitan tener alguna salida laboral, y, bueno, por supuesto, también infraestructura, la apertura. Bueno, ¿cómo todo esto va mostrando que tiene su incidencia? La gente se siente arraigada, se siente acompañada, se siente integrada. Hay otras salidas. Exacto. Digo, todo esto es el complemento, lo que necesitamos fortalecer para poder ir hacia menores índices de inseguridad. Alarma también un poco, Inés, entrando en el terreno electoral, ¿no? Porque no podemos dejar de lado que esta medida del Poder Ejecutivo Nacional ha sido consensuada como parte de una estrategia para captar un voto ligado al tema seguridad del 2019. Un gobierno nacional que no encuentra respuestas en lo económico trata de sacar partida del tema seguridad. Bueno, pero esto también está vinculado a una corriente ideológica, de determinadas políticas que se vienen, bueno, aparecen y se vienen desarrollando, vienen ganando terreno, tanto en Latinoamérica como en Europa. No nos olvidemos que también hay... Y sabemos que, bueno, estas políticas represivas generalmente son estimuladas, fomentadas por estos gobiernos de derecha. Así que creo que, bueno, tenemos que estar muy atentos, y sobre todo en un año electoral, como vos bien decís, de explicar, porque realmente la ciudadanía, como te decía, yo lo vivo, ve con buenos ojos, vamos a decirlo, este tipo de medidas de políticas. Como porque no es un sector, ¿no? Sí, bueno, pero hay que explicar por qué este no es el camino, y creemos como estimulando y viendo que no es cierto, mostrando las estadísticas realmente, cuáles son realmente las... cómo se producen muchos de estos episodios de estos delitos, en qué áreas y en qué momentos, y bueno, y también controlando a la fuerza de seguridad, porque este es un problema que tienen todos los gobiernos. La verdad que costó mucho poner un control de la cual sea aquellas primeras dos víctimas, como fueron Kitaki y Santillán, allá por el 2001, que había momentos muy difíciles también del país, que costó dos vidas, que, bueno, a partir de ahí creo que la ciudadanía, una demanda de poner un control y que, bueno, la protesta social no fuera reprimida. Bueno, y creemos que eso ha sido lo correcto y que hacia ese camino tenemos que avanzar, por supuesto, con otras políticas que den respuesta a esos sectores. Inés, entrando en el panorama electoral de la provincia de Santa Fe, ya se ha definido la candidatura de Antonio Bonfatti dentro del Frente Progresista Cívico y Social, y, bueno, también en Rosario hay algunos movimientos que invitan lo mismo. Es que ya tenemos candidatas. Sí, sí, sí. Sí, esto estamos muy contentos, la verdad que sí, de haberlo podido definir, y si bien lo de Bonfatti como nuestro candidato, es como nuestro candidato natural a gobernador, no habiendo estado posible, siendo posible la reelección o la reforma constitucional que habilitaría una reelección del actual gobernador, bueno, sí, era natural que estuviese la candidatura de Bonfatti, y bueno, en eso, si bien no ha habido congreso partidario que lo oficialice, pero para nosotros tenerlo ya como la posibilidad de, bueno, porque ya de instalarlo como candidato, si bien es una persona públicamente conocida, porque ha sido exgobernador, y lo mismo en el caso de las dos ciudades, bueno, aquí en Santa Fe todavía, pero si bien está lo de Emilio Jatón, en Rosario, había otros candidatos, pero bueno, se definió que fuera una candidata mujer, en este caso la compañera Verónica Iriza, actual concejal de la ciudad de Rosario, que, bueno, es una persona que tiene conocimiento de gestión, además desde lo personal, desde la formación política, reúne diversos atributos que, la verdad que yo, por lo menos voy a hablar de lo personal, muy contenta de que, porque también sabemos de las dificultades con la actual intendenta, nuestra compañera Mónica Fein, como su condición de género muchas veces, sí, sí, ha traído a las dificultades propias de una gestión, bueno, muchos reclamos, muchos, que muchas veces a lo mejor, de haber sido un varón no se le hubiera exigido todo lo que, o no se le hubiera mirado con ojos tan, muchas veces, demasiado críticos a mi entender, pero bueno, Mónica ha mostrado, creo que a lo largo de su, todos los tres años, que más, bueno, porque era su segundo mandato, que realmente ser una muy buena intendenta, cosa que el socialismo, que siempre ha promovido la participación de las mujeres, vuelva a pesar de que por ahí las encuestas o la opinión pública era no, porque después, como otra mujer, nosotros vamos a insistir con una compañera mujer, porque creemos que las mujeres, bueno, creemos en la paridad, pero además creemos en la capacidad de estas mujeres para estar en esos espacios. Una elección clave en Rosario, Inés. Y siempre Rosario es un enclave fundamental para el socialismo, y además ya tenemos, sabemos que vamos a competir con Pablo Hamkin, actual concejal también del partido Creo, bueno, ese es su partido que él generó, Pablo ha sido nuestro primer candidato a concejal del Frente Progresista, en la anterior elección a concejales, y bueno, salíamos ya desde entonces, se llama la anterior elección a intendente, él estuvo, compitió en internas con Mónica Fein, así que nuevamente va a estar compitiendo contra, bueno, nuestra compañera, en este caso con el socialismo, y su grupo para la figura de la candidatura a intendente. Así que, bueno, te digo, repito, es importante esta definición, porque, bueno, todos que participamos siempre lo hacemos un poco, los tiempos tampoco son para la instalación de candidatos, no son tan extensos, dado que hay un cronograma que si bien no se ha oficializado aún, sabemos que en febrero vamos a estar presentando listas, y que en abril vamos a estar en primaria, en junio generales, así que hay un trabajo por delante importante de todos para las próximas elecciones, así que, bueno, estoy contenta. Inés, gracias por estos minutos. No, al contrario, muchas gracias a vos. Seguimos en punto de partida.